Hola Gente, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo la mejor textura para jugar Skyboards El CuboEdit versión FPS Primero que nada, le doy créditos a el creador original de esta textura que se llama Alx Que se lo hizo para Cubo y yo solo lo portié para MSP Y bueno, disfruten del video Vamos con la primera partida Primera partida gente Y bueno, si eres nuevo por aquí en el canal y si te fijas en mi contenido y te gusta No dudes en darle a ese botón grande que dice suscribirse, ok? Se les agradecería bastante Nos hacemos un bon word por aquí Solo estoy aquí para manquearla Ahí está, una kill No capo, no capo A mí, ahí está Dos kills, las primeras dos kills Manzana please, dime que tienes manzana Bueno, a esta manzana no me refería, eh? A ver si gano esta partida o peor esta partida Ok, manzana Manzanita Aunque ya regeneramos vida, pero no importa Vamos a por este chaval Hola tío Un vaso por aquí y ahí está Uy, otro De mí No te salvas, eh? Deja de pegar No te muevas que no te puedo pegar Capo Ahí está No te muevas Bien Ahí está Ahí está pa' Llegamos, 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 llegamos Hay que romperle los cobros para que no los mutee What? 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 No 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 me di cuenta que este tipo estaba aquí Pero bueno, a ver Tuki, tuki Así Empezamos con los cofres Cómo no Cómo no Ok, creo que esta es la última partida Para luego mostrar el otro texture pack Que son con los colores Azul y rosa Ahí está Hacemos un Un esto Hola pa' Hola pa' Estás muerto, ¿sabes? Estás muerto Ahí está Tremendo, ¿cómo le hacemos a la gente, eh? Ahí está Un cenita por aquí Y tipo Venía acá Que ya estás Oh, what? Dale Déjate pegar, capo Déjate pegar ¿Qué te cuesta? Ahí está Déjate Ahí está ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Eh? ¿Qué te cuesta? Vení acá Vení acá Vení acá Estás Qué manca Qué manca No sé quién será Pero La cosa es que Estás más que muerto Pa' Nos llevamos sus cositas Nos ponemos esto Uy, que tenía buenas cosas Este tipo Y ahí vemos al penúltimo Al penúltimo Que nos quiere Nos va a intentar matar Vení acá Nomás Con toda confianza Vení acá No te recomiendo Estar en Ok Te Te salvaste Te salvaste, eh Te salvaste Pero no por mucho 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 Y no por mucho Chao Ahí está Ahora ahí está El ultimito El ultimito Y GG A ver Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá De mí No te salvas pa' Y Hasta la próxima O hasta nunca GG 5 kills Nada mal Nueva partida gente Y esta vez Con Nuevo Y esta vez Con nuevo Textur Pack Como notan Este es Igual Al primero Que les acabé Acabo de mostrar Pero Pero La diferencia Es que Los colores Cambian Los colores A los colores Originales Rosa Y Azul El primero Que les mostré Eran Con los colores Invertidos Amarillo Y rosa A ver Uff Espera que no Que no Fuera Casi me mata Eh Esos son Los únicos Dos que porté Porque Hay Estos dos Que son Uno Amarillo A la madre Con ese tipo Uno amarillo Y otro naranja Que no puede Porque no tenía Tanto tiempo Y encima Yo quería Importar Los Los principales No No A ver Que cuido Con Este tipo Dale Pa A ver Si se Es A la madre Como murió Ahí Como murió Ahí Como les iba Diciendo Solo porté Dos Que son Los principales Rosa Y azul Y amarillo Y rosa Y si ustedes Quieren Puedo traerlos En un siguiente Puedo traerles En un siguiente Vídeo Los dos colores Que me faltan No importa El naranja Y el amarillo Ok A ver Creo que ya vi Ahí está De hecho Necesito brújula Sí Ahí está Mi capa Le di Chao Espera Ahí está Ahí está Y Ganamos La partida Siguiente Siguiente Partida Contexto Mejor Texto Pack De micro Pa Tu Que Está Esto Aquí Esto Aquí Ahí está WTF Toreador Cara ¿Qué hace Aquí Pibe Morite WTF Ahí está Ahí está Guad ¿Por qué no Reaccionaba? Qué raro Es ese Tipo Man Tu pechera Me sirve Con vaso Por aquí Y Gracias por tu pechera Pa Aún la Angerré A ver Ahí está Tuki 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 Ahí está Manzanita Deja de subir Y venir La siguiente partida Así es No ha pasado Absolutamente Nada Mismo mapa No Mismo No No Digo Estamos en un Diferente mapa En un mapa En un mapa Diferente Ganar Para ganar Para Papá Se me traba Se me traba Uy Hola Papá Te va Venir Está el macaco Ahí está Ok Me sigue Blablabla Oh Ahí está Manzanita Dame tus cosas Pa Ojo Gracias por tus cosas Bueno no tenías casi nada Man Gracias Por nada Bueno solo por las botas Eso sí Y ¿Quién tenemos aquí? A las A las A la siguiente persona Que quiere ser Funada ¿Por qué corres? Ya veo por qué corres A ver Vení pa Vení 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 Bien Casi nos mata What the fuck Una cama ¿Qué le pasa a este tipo? Una cama ¿Qué necesidad hay de Poner Una cama ¿Por qué? Ven acá Ven acá Ahí está No León Sechazo Lo maté Ah La gané Agüevo Agüevo Man GG Gente Llegamos al final del video Si llegaste a este punto Comenta Cubo simp O simp de cubo O algo que tenga que ver relacionado con lo que dije Y bueno saludos para RobMC y LeoStar que comentaron en el video anterior La palabra Para ganarse un saludo Recuerden que las texturas estarán en la descripción y bueno hasta la próxima Hasta la próxima